Hey malandro, hey malandro, juega vivo y no te la comas, porque te va a arrollar, te va a arrollar, el bandido, desde, desde, desde Guyana, desde, desde Guyana, les presentamos a la camioneta que suena, full presión, full presión, full presión, el bandido. Quisiera amar, y olvidarme del pasado, que hoy me hieren mi silencio, y no sé cómo evitar, brutal condenar, es mi alma en pena, y todo por ella. Quisiera amar, comenzar un nuevo día, ser tu amante, ser tu guía, no temer a la verdad, que es una sola, no puedo amarte, y todo por ella. A ella le entregué mis sueños, todos mis sentidos, colmé tu vida de caricias, fui guardián y nido, por ella yo escribí los versos que no había podido, Por ella me alejé de todo, incluyendo amigos, con ella se marchó la brisa, mi norte, mi mejor sonrisa. Apareces en mi vida, justo cuando estaba solo, el bandido, después de una partida, me traicionara el amor, Te entregué mis sentimiento, y me enteraré el corazón, y luego yo me voy cuenta, que tienes otro amor. Este está mezclando, está mezclando, DJ Papo, el menor. En vez de que vivas llorando por él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él. A él, no llores por él, recuerda que hace mucho tiempo, te amo, te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy feliz. Vamos a tomar el primer avión, vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, que felicidad, para mi eres tú. Piensa en mi, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él. A él, no llames a él, vacila el buen sonido del pana, vacila el buen sonido del pana, vacila el buen sonido del pana, José, propietario. En vez de ponerte a pensar en él, el bandido, en vez de que vivas llorando por él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él. No llames a él, no llames a él, no lo llames a él, recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy feliz. Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad, para mi eres tú. Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él, a él, no llores por él. Nunca imaginé que el amor podría morir, si hay una razón de vivir, siento que te extraño. El bandido. El sabor amargo dejó, tu boca en mi piel, besos que me hicieron hombre, y hoy me están ahogando. Dejaste mi cuerpo marcado, y fui tonto creer, el mundo miraba a tus pies, sin engaños. Yo sé que con el tiempo de ti, me voy a olvidar, y mal recuerdo serán, un fracaso, beso por beso, beso por beso. Sueño por sueño, sueño por sueño, cariño puro fui, y tú mi traición. Beso por sueño, beso por sueño, beso por sueño, beso por beso. Beso por beso, beso por beso, sueño por sueño, sueño por sueño, cariño puro fui, mi niña, tú mi traición. Dejaste mi cuerpo marcado, y fui tonto creer, el mundo miraba a tus pies, sin engaños. Yo sé que con el tiempo de ti, me voy a olvidar, y mal recuerdo serán, un fracaso, beso por beso. Beso por beso, sueño por sueño, sueño por sueño, cariño puro fui, y tú mi traición. Beso por beso, sueño por sueño, sueño por sueño, cariño puro fui, mi niña, tú mi traición. Fin, cariño. Quiero probar tus caricias para amarte ahora, el partido. Quiero sembrar en tu cuerpo y todas tus memorias, descubrir el rincón donde se esconde tu deseo de amar. Y en un descuido morderte y sonreír, para hacerte molestar. Y luego buscar tu perdón, hundirme en tus brazos, amor, estrenarte suavemente. Enseñarte el amor, para amarte ahora. No hace falta ni tragos, ni el coro vaso, incapaz de estrenarte aquí en el jardín. No importa el lugar, el fuego por ti me ahoga. Para amarte ahora. Necesito tan solo un instante y tus ganas de amar. Sellar cada camino con huellas marcadas de mis labios. Para amarte ahora. Y en un descuido morderte y sonreír, para hacerte molestar. Y luego buscar tu perdón, hundirme en tus brazos, amor. Para estrenarte suavemente, enseñarte el amor. Para amarte ahora. No hace falta ni tragos, ni el coro vaso, incapaz de estrenarte aquí en el jardín. No importa el lugar, el fuego por ti me ahoga. Para amarte ahora. Necesito tan solo un instante y tus ganas de amar. Sellar cada camino con huellas marcadas de mis labios. Para amarte ahora. Para amarte ahora. Para amarte ahora. Diseñador gráfico. Diseñador gráfico. Abel Durán. Si tuviera más palabras que decir. Cuando el hielo de tu olvido viene a mí. Estar yo sin ti. Es mi soledad. Ya llevo más de mil noches sin dormir. Y yo solo tengo mente para ti. Mis sentidos se enloquecen de dolor. Culpable eres tú. Culpable eres tú. Es inútil olvidar. Lo que siento yo por ti. Me siento tan solo. Yo siento amoso y tarde gris. Si el tiempo me prohibiera verte a ti. Y el recuerdo de tu cuerpo viene a mí. Moriría ya. No existiría más. He tratado tanto el tiempo de olvidar. No quiero que me rompas el corazón. Pero algo yo te puedo asegurar. Vivirás en el mar. Es inútil olvidar. Lo que siento yo por ti. Me siento tan solo. Yo siento amoso y tarde gris. Voy de aquí. Voy de aquí a la suerte contigo. Voy de aquí a la suerte. Que, 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 que yo soy tu muchacho. No te das cuenta de lo que estás perdiendo. Es lo que estoy pidiendo. Que tú no puedas darme. Dime si no merezco que me quieras como te estoy queriendo. O tal vez no tengo razones para merecerme ser tu dueño. O dime si es que a mí me faltan requisitos Para romper el hechizo, estar en tu mundo y robarte un beso O dime si es que a mí me faltan requisitos O no tengo derecho a quedarme preso sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo Siempre esperes que esperes déjame pensarlo ya no va ese cuento Y júgate a la suerte conmigo Júgate a la suerte que yo nací solo para quererte Ay júgate a la suerte conmigo Júgate a la suerte conmigo Júgate a la suerte que yo nací solo para quererte Ay júgate a la suerte conmigo Estoy desesperado, tan enamorado, termina tu juego Yo no te ofrezco el cielo, tan solo puedo amarte Si te parece poco, dilo de una vez y más no haga rogarte Que al fin de cuentas nadie sabe lo que es bueno hasta que lo pierde O dime si es que a mi me faltan requisitos Para romper el hechizo, estar en tu mundo y robarte un beso O dime si es que a mi me faltan requisitos O no tengo derecho a quedarme preso, unido en tus sueños Que yo soy buen muchacho y tu no te das cuenta lo que estas perdiendo Siempre esperé que espere, déjame pensarlo y ya no va ese cuento Y juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Estoy desesperado, tan enamorado, termina tu juego El bandido Cuando vuelvas tarde a casa, por favor no digas nada Solo quítate la ropa y acuéstate Con tus manos en mi espalda, anunciando tu llegada Hasta mañana amor Que duermas mi bebé Cuando la noche termina, justo en la mitad del alba Se avecina un nuevo día y no estas aquí Es que acaso te diviertes, serme tan indiferente Y mientras tanto yo, me muero aquí Y pienso solo en ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Justo algo más Amor Que creer en ti En ti En ti amor Pienso solo en ti En ti En ti amor Creo enloquecer Dices todo es culpa mía Por haberte amado tanto Por dejar a tu cuidado Mi corazón No seas ciencia cierta Porque todo te molesta Y mientras tanto yo Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Busco algo más Amor Que creer en ti En ti En ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Creo enloquecer Usted Mejor a mi Que su confidente Usted También Mi amor de siempre Que tu perebre Usted 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 sin darse cuenta Pone sal en mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente siento celos Me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más Besarla en la mejilla Quiero besarle la boca Ser el dueño de su vida Quiero amarle de exclusiva Por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Ya no me cuente más Porque usted querida amiga Me está escarbando la herida Por un puñal de sal Usted Usted sin darse cuenta Pone sal en mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente siento celos Y me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más Besarla en la mejilla Quiero besarle la boca Para ser el dueño de su vida Quiero amarle de exclusiva Por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía El Rey de las Fresas El Rey de las Fresas Se eroció una barrera Que me dio ternura Dentro de un simposio Que tuve en mi mente Fuiste la elegida Te aturdí en mi mente Y mi adrenalina corre De solo verte Y no quiero que te extrañe Porque he sido franco A veces es mejor la verdad Y no vivir de engaños Pégame una bofetada Si quieres Yo aguanto Pero esto que ahora siento Ya no lo cayó No Y es que estoy loco Por tenerte Loco por besarte Loco cada año Por acariciarte Loco, loco, loco De remate Y es que estoy loco Por tenerte Loco por besarte Loco cada año Por acariciarte Loco, loco, loco Loco por amarte Para todas las nenas Suena El bandido El rey de las fresas En las fantasías Que he tenido En el pasado Siempre soñé amor Estar a tu lado Quisiera tenerte Para acariciarte No me importa Como quiero amor tomarte Aunque sea prohibido Siempre, siempre, siempre Siempre amarte Y no quiero que te extrañe Porque he sido franco A veces es mejor la verdad Y no vivir Te engaño Pégame una bofetada Si quieres Yo aguanto Pero esto que ahora siento Ya no me lo callo Y es que estoy loco Por tenerte Loco por besarte Loco cada año Por acariciarte Loco, loco, loco De remate Y es que estoy loco Por tenerte Loco por besarte Loco cada año Por acariciarte Loco, loco, loco Loco, loco, loco Yo sé Que el tiempo Ha pasado De momento Yo sé Que los años Te han dejado Sufrimientos Provocados por mi Y también Que has llorado Muchas veces Por mi culpa Y otras tantas He estallado Hasta rabiar Aceptando Disculpas Para luego Recapacitar Y volver A perdonar Mi corazón De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento Y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro ¡Eh! Estoy aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro ¡Eh! ¡Bandido! ¡Eh! ¡El rey de las fresas! Voy a ti Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Voy a mí Muy bien Sabemos que Este amor Tan bonito No se puede Ni dividir Voy a ti Voy a mí Voy a ti Voy a mí Que contra el viento Y la marea Estamos aquí Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Voy a mí Y menos por nada Ni nadie en el mundo No se puede convertir Qué ganas de verte hoy De estar a tu lado Sentir que estoy vivo Qué ganas de amarte amor De estar como siempre En tus brazos contigo Qué bueno que estés aquí En este lugar Con un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos A querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sentir nuevamente El calor de tu cuerpo Y en lo sublime De un beso Volver a nacer Moría de las ganas Respara a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día Que pase Que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca Lo nuestro Te iba a perder Moría de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Estaba desesperado Estaba desesperado por tenerme No voy a dejarte ir Si es necesario No muevo la vida Por tal que sigas aquí Alimentando mi fe ya perdida Soñaba despertar en tu piel Estaba nuevamente El calor de tu cuerpo Y en lo sublime De un beso Volver a nacer Moría de las ganas Estaba a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día Que pase Que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca Lo nuestro Te iba a perder Moría de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Tú nublas de mi memoria Despertaste mis deseos Seduciendo con tus besos Fui un huracán Contigo Vistiendo siempre Provocativa Poqueta y bella Me hiciste caer Me metí en tus brazos Olvidé de ella Fiel amada Que mal le fue Y hasta con tus encantos En la noche aquella Mientras te amaba En ella pensé Y me prometí No verte más Y darte olvido No lo consigo No lo consigo No lo consigo Y me prometí No continuar Por tu camino No lo consigo Quiero 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 otra vez Música Ella 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 dice que me quiere El bandido Ella Después dice que me odia Ella Amanece un día sonriente Otro con la cara amarga Otro con la cara amarga O placiente Indiferente ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién 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 entiende este amor? Pero con todo y por todo es así Pero con todo y por todo yo la amo Me gusta mirar la brava, ay a mí Y como me da la espalda y camina Me hace perder el sentido, ay a mí Al ceñirse su vestido, me domina Yo no paso un día sin verla Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella todo lo hace dueña Con su amor DJ Capo El menor Rey Papo Mírame Estoy como un loco perdido detrás de tu amor El bandido Suélteme En cada rincón de tu cuerpo donde he estado yo Créeme Estar una noche contigo es un sueño fugaz Es llegar al mismo cielo Es como nacer de nuevo Es hacer el amor y la mar Quiero llenar tu vida De amor y fantasía De tantas cosas nuevas Que nunca conocías Que nunca conocías Quiero llenar tu vida Con la pasión que siento Te mando ven las penas Gritándoles de adentro Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Tómame Como ave que buscas tu nido Y empieza a volar Búscame Yo soy ese hombre que supo llegar más allá Amame Amame Con esa pasión desmedida Que yo desperté Eres todo lo que quiero La mujer que yo deseo Eres todo y mucho más Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Quiero llenar tu vida De tantas cosas nuevas Que nunca conocías Quiero llenar tu vida Con la pasión que siento Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Quiero llenar tu vida Porque tu vida La encuentro vacía Quiero llenar tu vida De amor y fantasía De muchas cosas nuevas Que nunca conocía Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida Porque tu vida es la vida mía Quiero llenar tu vida 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 Señor A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Amo el silencio 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 Todo me huele a ti, todo me huele a ti, mis cabios, mis manos, mis dedos, mi espalda, mi pecho y mi pelo, y en una nube parece que duelo, porque todo me huele a ti, mi cara apoyada en tus senos, mi cuerpo cabalgando tu cuerpo, y aun cuando termino te tengo, porque todo me huele a ti. Todo me huele a ti, mi espalda, mi pecho, mi pelo, mis labios, mis manos, mis dedos, mi espalda, mi pecho y mi pelo, y en una nube parece que duelo, porque todo me huele a ti, mi cara apoyada en tus senos, mi cuerpo cabalgando tu cuerpo, y aun cuando termino te tengo, porque todo me huele a ti. Estoy poniendo de repente, desde que, de repente, tuvimos una conexión, sexual, sorprendente, la noche se nos puso cien, soñar que funcionamos bien. Lo cierto es que yo me colgué, desde ti, para siempre, me gustaría saber, por qué planeta eres mujer. Lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un mortal. Lo nuestro fue telepatía, solo tuya y mía, un lenguaje personal, y desde entonces pienso en ti, tú me has dejado huelar, y desde entonces pienso en ti, en ti polvo de estrellas. El bandido, te necesito para hablar, el rey de las fresas, verte de cualquier manera, para reír y conversar, y caminar de cara al viento. Necesito respirar, de ese aire que te rodea, en mi piel quiero tener, el mismo sol que te broncea, necesito acariciarte, y otra vez poder sentir, la alegría de existir. Ya no quiero más vivir, un sentimiento sin sentido, necesito descubrir, la emoción de estar contigo, ver el sol amanecer, y ver la vida florecer, como un día domingo. Tener en cuenta que aún no hay tiempo, todo queda por cuenta de la emoción, tener en cuenta que aún nos queda tiempo, y dejar hablar la voz del corazón. DJ Papo, el menor. DJ Papo, el menor. Te necesito para hablar, verte de cualquier manera, para reír y conversar, y caminar de cara al viento. Necesito respirar, de ese aire que te rodea, en mi piel quiero tener, el mismo sol que te broncea, necesito acariciarte, y otra vez poder sentir, la alegría de existir. Ya no quiero más vivir, un sentimiento sin sentido, necesito descubrir, la emoción de estar contigo, ver el sol amanecer, y ver la vida florecer, como un día domingo. Tener en cuenta que aún no hay tiempo, todo queda por cuenta de la razón. Tener en cuenta que aún nos queda tiempo, el destino. No es preciso decir, que me quema tu voz, que me arrastra tu amor, que a un abismo me llevas. El bandido. No es preciso decir, que ando loco porque que soy más que un ladrón, Accediendo a tus pasos No He preciso decir Que he cambiado, lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me regas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo Sin explicación Ya no puedo más Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Es una pena Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con esa idiota que te trata Como a una cualquiera Que algún día Que algún día te hará falta Mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe Y te abandone Voy a descubrir con amaldura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor no ha de durarte Para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Nosotros no jugamos para sonar Como él El bandido Sé que algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe Y te abandone Voy a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor no ha de durarte Para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Como no darte mi amor Si ya te di mi vida Como callar tu nombre Si el corazón me lo dicta El bandido Como no saciar mi sed Si eres agua que aviva El mar de mis pasiones Para librar mis emociones Así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño Si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo Como no sentir calor Si tu amor encendido Me arropa con su manto Si acaso siento frío Como no sentirme así Si cada vez te veo Más linda como a nadie Vestida de deseo Así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño Si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo Así eres tú en mi vida Mi única salida Y como no voy a darte mi amor Si ya comencé Por entregarte mi vida Mi vida Mi única salida Y como no sacias mi ser Si es que estoy seguro Que tú eres agua que me aviva Así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño Soy como un niño si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo Otra vez La que me cura cuando estoy herido La que me cura cuando estoy herido Y como no sentir calosito amor encendido Y como no sentir calosito amor encendido La ropa con su mando Así eres tú en mi vida Mi única salida Y como no sentirme así Si cada vez te veo Más linda como a nadie Vestida de deseo Así eres tú en mi vida Así eres tú en mi vida La que me da su alegría Así eres tú en mi vida La que da luz a mis días Así eres tú en mi vida Así eres tú Y me acaricia el corazón Así eres tú Solo tú y solo tú y solamente tú Así eres tú Y nadie igual que tú Así eres tú Porque sin ti moriría Así eres tú Así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido La que me guía cuando estoy herido 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 Gracias. 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 Gracias.